Te amo mujer Con toditita mi alma Yo por tu amor Siento que perdí la calma Para vivir tu cariño me hace falta Te pertenece este corazón Chiqui y amada Yo te voy a amar en las buenas y en las malas Y a mi lado mi cariño no te hará falta Hoy fundiremos con un beso nuestras almas Y ante Dios siempre serás Mi esposa amada Por esta razón Yo prometo respetarte Y serte fiel Hasta que Dios nos separe Esta alegría Para mi es incomparable Y nuestro amor Hoy fundiremos con un beso nuestras almas Y ante Dios siempre serás Mi esposa amada Y hasta la muerte Y ante Dios serás Siento que perdí la calma